Todo, en su cierta medida, es saludable. No. El vino no. El vino no entra dentro de una dieta saludable para mí. El alcohol no. Pero las nueces sí. ¿Sabes qué hicieron una vez? Un estudio muy curioso que era. Ponían en dos grupos a obesos durante 12 semanas a dieta. Y la única diferencia de la dieta era la merienda. A unos les daban el mismo equivalente calórico en pistachos y a otros en galletas. Las mismas calorías. 200 calorías en pistachos y 200 calorías en galletas. Y el resto de la dieta era igual. Bueno, pues el grupo de obesos que merendó pistachos, es decir, frutos secos, adelgazó más y mejoró sus analíticas comparado con el otro. Que eso es lo que hablábamos otro día. Que 1.500 calorías de una cosa y 1.500 calorías de otra cambian. No es lo mismo. Efectivamente, que las calorías no lo son todo. Así que sí, ahora yo siempre, al menos que haya una alergia o algo así, que evidentemente pues no, siempre pongo frutos secos en las dietas. Así que... Buena clienta. Y sus pacientes. Es verdad, es verdad. Bueno.